No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada Si yo me muero mañana Mañana por la mañana No quiero que nadie llore No quiero que diga nada No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada De lágrimas dulces en la noche Sin besos que va de mi soledad Y no me llore No me llore Que no me llore No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada No me llore No me llore Que no me llore Que no me diga nada Cosita rica Vete con más corino A bailar No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada Viri, 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 bo Viri, viri, bo Si yo me muero mañana Ay, no me lleves flores Y no me llores nada No me llores nada, no me llores nada No me llores nada, no me llores nada Ele, ele, ale, ale, lala, que no me llores nada Yo te lo digo cosas ricas, vete a otro lado a llorar No me llores nada, no me llores nada No me llores nada, no me llores nada Si yo me muero mañana, que no me diga nada En la vida yo he gozado, y en el velorio solo quiero escuchar No me llores nada, no me llores nada No me llores nada, no me llores nada Miri, miri, bo, miri, miri, bo mamá Que no me diga nada, yo te quiero, yo te adoro Pero vete a otro lado a llorar No me llores nada, no me llores nada No me llores nada, no me llores nada Ae, 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 ae Que no me llores nada, yo te quiero, yo te adoro Y te digo cheche bruja mariba No me llores nada, yo te adoro 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 Ae, 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 mamá Si yo me muero mañana Si yo me muero mañana Mañana por la mañana Ay, no me llores, no me llores nada Si yo me muero mañana Ven, 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 ven a bailar Mañana por la mañana Que no me digan, que no me digan nada Si yo me muero mañana Lágrima de cocodrilo Mañana por la mañana A otro lado tú te vas a derramar Si yo me muero mañana Ven, 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 ven Mañana por la mañana Ay, no me llores, no me llores nada Si yo me muero mañana Ae, 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 ae Mañana por la mañana Eh, 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 qué bueno, bueno está Si yo me muero mañana La rumba buena te llama Mañana por la mañana Ae, 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 ae Ae, 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 ae ¡Gracias!